Son bombas y mangueras para sustraer agua. Están instaladas en ductos que pertenecen a la Comisión Nacional del Agua. Es líquido que debería llegar al sistema Kutzamala, pero a su paso, agricultores lo huachicolean en la periferia de la presa El Bosque, en Zitácuaro, Michoacán, aunque ellos lo niegan. No es un, ¿cómo se llama? Ni un robo, ni nada, sino que al contrario. Cuando el agua sale de la presa y avanza por canales a cielo abierto hacia El Kutzamala, es interceptada, desviada hacia hectáreas de cultivos de guayaba y aguacate. Incluso, además de las bombas y mangueras, hay llaves como las utilizadas para el robo de combustible. Así, los productores abren o cierran el paso del agua según lo necesiten. Por si, digamos, por si, mira, ahí están esas mangueras, allá adelante hay otras mangueras, pero no, ¿cómo se llama? Son del riego. Son del riego, exactamente, o sea, no es que haya un robo, o sea, la verdad. El canal pasa también por el municipio Juárez. Ahí los agricultores que han tomado agua sin pagar desde hace décadas tratan de explicar. Mientras acomoda cajas con guayaba, Rosa afirma que no es el Kutzamala ni la presa El Bosque. Sino un ojo de agua, la fuente de líquido que utilizan para el riego. Responsabiliza a otros. Dice que en los pueblos cercanos sí sacan agua del ducto a cielo abierto de forma ilegal y sin pagar un solo peso. Aquí pasa el canal, pero esa es para Colorines, más para allá. Y para un lugar que le dicen Rancho Viejo es los que utilizan más esa agua. Y nosotros aquí no es la del ojo de agua, es prácticamente para aquí. Durante el recorrido en automóvil pudimos constatar que la instalación de mangueras continúa en otros tramos del canal de concreto. Mire, por ejemplo, aquí sustraen el agua con cuatro mangueras, las cuales están conectadas a esta bomba que es precisamente la que ayuda a sustraer el líquido del lugar. Pues mire, ahorita estamos usando por gravedad con mangueras, ¿verdad? Entonces, pues hasta ahorita aquí eso es lo que nos ha funcionado, pues, ¿verdad? Por lo pronto el agua sigue llegando con fuerza a la presa del bosque. Sus niveles empiezan a incrementar con las lluvias. Sí se viene recuperando y viene más o menos bien. Aunque la realidad es que no todo el líquido llegará al Kutzamala, mucho menos al Valle de México. No se sabe cuántos litros se pierden en el camino. Al respecto, UNO TV solicitó información a la Comisión Nacional del Agua. Prometieron dar una respuesta. Con imágenes de David Mejía, con UNO, Juan Rivas.